Dejé mi océano por él Y tal vez voluntariamente me metí en su pecera Él dijo que el mar estaba lleno de peligros Que quería salvarme de los monstruos marinos Pero después me di cuenta de que Kraken, Leviatán, Megalodon, Midgar Son seres tan inofensivos Al lado de aquel que jura quererte Actúa como si lo hiciera Y todo para que caigas en sus redes Y después cual pirata saque lo mejor de ti Y te exhiba como su mejor pesca Siendo sirena me hipnotizó a mí Me hizo adicta a su voz diciéndome ven Pero pasaban los días Y al espejo yo ya no me reconocía Que el amor no mata A mí me mataba su exceso de amor por sí mismo Pues fue el recurso que usó para engrandecer su vanidad y su ego Al sentir que estaba logrando hacer de una ninfa Una simple sardina Dicen que a Narciso lo maldijeron haciéndolo enamorarse de su reflejo Pero la verdad es que lo peor que pudo pasarle Fue perder al único corazón que en verdad le amó De testigos están las 365 cartas que le gritaban que regresara Pero no lo haría Ni aunque quisiera Porque por amor Porque por amor A mí Nunca las envié Un saludo ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.